Estos pacientes le ganaron al coronavirus. Después de semanas luchando contra la enfermedad en la Villa Panamericana de Lima, reconvertido en hospital de emergencia, fueron dados de alta. Me pasaron acá ya al módulo de aquí para recuperarme y ahora estoy yéndome a mi casa. Después de 33 días. Ese es un infierno. Nadie sabe. La gente no entiende. La gente no comprende. La irresponsabilidad que tienen sabiendo que tienen el virus, están desperdigándolo por todas partes. Allá la gente muere solamente por culpa de otros. Más de 10.000 peruanos se han recuperado en la Villa Panamericana, que alberga desde hace cinco meses a pacientes con COVID-19. La villa tiene capacidad para unas 1.700 camas, pero no tiene unidad de cuidados intensivos, por lo que los pacientes más graves son derivados a otros centros del Seguro Social. Entre ellos está el Hospital Guillermo Almenara en la zona central de Lima. Aquí cada alta también es celebrada con emoción. En Perú, la letalidad de los pacientes con coronavirus en unidades de cuidados intensivos ha rondado el 50%, el doble que en el vecino Chile. Quienes superan la dura experiencia piensan que se salvaron por milagro. Y siempre he tenido la esperanza de salir de acá rápido. Y es que veo, he visto también personas que se ponían mal, ¿no? Y se los sacaban de acá, ¿no? Y agradezco a Dios que todavía mis ojos los pueden ver a ustedes, ¿no? Alegrar mi vida, ver esas paredes, que todavía estoy viva. La familia se enferma, es desesperante verla a mi mamá, haberla visto mal, mal, mal. Y wow, que la tenga acá conmigo es grandioso, ¿no? Y creo que esto me ha enseñado a valorar un poco más a mi familia, ¿no? Perú es el segundo país en América Latina en contagios detrás de Brasil y tercero en decesos después del gigante sudamericano y México. Sin embargo, por población, es el país con mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo, con 90 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, según el ranking de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Gracias por ver el video.